Este sábado en Super Subsidio conoceremos la misión de nuestra entidad a través de cada una de sus dependencias. Tenemos detalles de las visitas a Cajasay y Cajamac, desde San Andrés y Santa Marta, con programas sociales para los pueblos indígenas. Super Subsidio, sábados 9 a.m. Canal Institucional, un panorama nuevo.